La Fraternidad de Coros Evangélicos de Guatemala presenta al coro unido de 250 voces de 15 coros de Guatemala y la Orquesta Celebración con más de 50 músicos procedentes de Estados Unidos dirigida por el connotado compositor y arreglista Camp Kirkland todos juntos en un concierto de gala lunes 2 de enero de 2023 en el Gimnasio Municipal de San Juan La Laguna a las 7.30 de la noche Entrada gratuita, no faltes